Hola amigos, Carlitos, grande abrigación tratada y ahora está, por culpa de la justicia, estamos ciudadanos está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta y ahora está contigo, los amigos de Cazón, que se mandó a hacer la puerta ¡Gracias! 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 Vuelvo a preguntar con respeto, ¿no? ¿Hay algún policía? ¡Gracias! ¡Mierda! Amigos es lo mismo, ¿eh? ¿Amigos es lo mismo? Peor es el buchón sin plata y pistola, ¿eh? ¡Alvídate! ¡Eso está lleno, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el oeste y en el oeste mandamos nosotros porque son de duro ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Sinero! ¡I drop in here! ¿Hay quieres gritar y gritar la cordhala? ¡Y acá está! ¡Aca está la gorra, boludo! Si fuese la hija de tu hija, no lo necesitabas. Boteando femores. Hacemos una de mil caras. Boteando femores. Boteando femores. No hace falta. 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 Esa es la historia. Si va a decir. No me lo sirve, no me lo sirve. No te lo tengo. No te lo bailes. No te lo grimo. No hay generación. No es mi libertad. No pasa. No te importa. No me lo dirá. Boteando femores. mi corazón mi corazón yo quiero que mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Feliz! 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 ¡Claro, bolero, posta! ¿Cómo este que toma falocos? A este lo conoco de la mía, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hago esto! ¡Claro, comodo! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Dale, boluda! ¡Vamos! 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 ¡Apáte! ¡Apáte! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!